Bueno, nada, vamos a seguir con las preguntas. No te voy a dejar que la leas, José Miguel, porque nos han dejado como cinco chorizos enormes de palabras. La voy a resumir, la he leído antes del directo. Y era un padre que nos comunicaba, bueno, pues una situación donde se atribuía el uso de la casa y ahora se había establecido, bueno, pues que tenían que rotar sobre la vivienda y nos comentaba que en el momento de que él tenía que entrar en la vivienda se había encontrado completamente vacío. Para llevarse se habían llevado hasta la chimenea. Y claro, nos decía, bueno, y ante esta situación, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo primero de todo es, tenías que haber tomado la precaución el día que entraste en la vivienda y es él haber ido o con un notario o haber utilizado aplicaciones que geolocalizan para hacer fotografías del estado de la vivienda, ir con un testigo o ir con personas que pudieran verificar y acreditar el estado en el que te encuentras la vivienda. Porque acto seguido, evidentemente, si ha vaciado todo el contenido de la vivienda y era contenido que pertenecía a la sociedad de gananciales, claro, hay una parte que se está atribuyendo un uso de unos bienes que realmente deberían de compartir. De cara a que se podría, en su caso, solicitar del juzgado, bueno, pues el hacer una reclamación de toda esta situación y sobre todo del estado en el que se ha dejado la vivienda. Porque podría llegar incluso a dar una situación de cambio en el uso de la vivienda porque, claro, están destrozando realmente esa vivienda que se debería de compartir y están impidiendo el que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de esa sentencia.